Ya se viene y se tiene un mamaceta lenta Ahora si Gonzalo Hacha para mi canal de transporte Pérez Ahora si Para Omar, para Estrella Chongo Para Rocío Serna, para Roxana Con cariño Para mi amigo, mi cosita Omar Con cariño Comparta la transmisión, comparta Para Jaime Con cariño Mi vida Mi mujer es tú Y nada No te va a mi ser El día Tu calor me das El día Tu calor me das Mi vida Mi vida Mi mujer es tú En agua En alma Mi ser El día Tu calor me das De noche Tu calor me das Y nunca Tu calor me das No va, podré olvidar No va, tu forma va de amar Te diré tú, te volverás Te diré tú, te cruzarás Y nunca te olvidaré Ahora sí Para Jaime Contreras, morrillo con cariño Gracias, Rosana Quisiera ser ciega para no perderte Ser como una piedra y no sentir que no Como te estoy sintiendo Porque eres de ti lo que estoy sufriendo Porque eres de ti lo que estoy sufriendo Por amarte que eres de ti Esa es una muy especial para Rosana Para Rocío Serna Y para Estrella Chongo Con cariño Vamos a compartir Vamos a compartir A compartir Están pidiendo compartir Mirá Llegamos a los dos mil Y regalamos cajines chelas Compartan muchachos, compartan Compartan muchachos Llegamos a los dos mil Y regalamos cajas de cerveza A domicilio Ahora Ahora No sé quién es así tan solo Tengo tu teléfono Aló, aló Mi corazón Me pide gritar Llámelo ya Aló No sé por qué Cada callao Suena tu palo Aló, sí, aló Hasta dos horas De esto ya muerto No puedo más ¿Por qué No puedo más ¿Por qué Con quién Estás contando Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Pero vas a poder Pasa la goza Vas a poder Avísa nomás Allá Ahora sí, ahora sí Y ahora ¿Por qué No contestas ¿Con quién Estás hablando Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Contesta Aló 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 Contesta Aló Aló Lo sentimos En estos momentos No podemos Atenderlo Eso Hola Para Para Omar Para Eslea Chongo Para Gatita Y para Rocío Serna Con cariño Salve para Fabio Y somos don cariño Aló 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 Dime 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 ¿Por qué El amor Fue contigo Tivo Esperando Día grabado Día feliz Que vivimos Que vivimos Aquella tarde Como dormido Porque no vienes Porque no vuelves Aquí te espero Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te espero Porque no vienes Porque no vuelves Aquí te espero Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te espero Y yo te espero Porque no vienes Porque no vienes Porque no vuelves Aquí te espero Yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te espero Ahora pues Para Casita Desde Asia En el sur Con cariño Con aplausos de Félix Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para Para Un saludo